La actividad de hoy consiste en volver a traerles a los chicos que no vinieron la vez pasada cuando hace 15 días estuvimos por acá por el tema de la firma de las adendas que fueron los que cobraron el primer desembolso a través de la tarjeta que nosotros les estuvimos trayendo en noviembre más o menos. Y ahora lo que vinimos a hacer es a todos los que no vinieron esa vez por los exámenes o porque tenían algún compromiso, volvemos para que ellos no se vayan a esta asunción y tengan un gasto extra, nosotros volvimos para que ellos firmen su adendas para que puedan retirar sus becas. También trajimos la cantidad de 19 cheques de reasignación que fueron los que sobraron de la gente que no presentaron sus documentos ya sea porque no siguen la facultad o porque no alcanzan el promedio. Estuvimos trayendo 19 cheques que son para las renovaciones del próximo año. Este año el departamento de Alto Paraná es 207 becados son los que están ahora. El próximo año estamos viendo para aumentar, llegar a los 300 más o menos. Se trabaja muy bien con ellos, todos los días tenemos contacto con ellos. El secretario de Juventud siempre nos atendió de muy buena manera, tanto así como Hélder, un amigo de años. Se trabaja muy bien, se cumplen todos los tiempos estipulados. Lo que tenemos allá, ellos nos envían todo lo que nosotros les solicitamos, ya sea en documentación o cómo están los alumnos, los becados. Un trabajo que hacemos conjuntamente desde que se empezó el tema de la secretaría. Cuatro años estamos trabajando y de a poco estamos aumentando el cupo para el departamento de Alto Paraná.